Hola gente de youtube, hoy es el nuevo video de ARK Aquí estamos Bueno pues vamos a Empezar un video, bien, este es un por 10, por 20 Vamos a empezar aquí haciéndose una cazao toda guapa Obviamente que toda guapa, no? Algo, guapa Donde pueda por lo menos vivir Primer capitulo rayado por un diosa, hoyo No, sinceramente No, no digo eso porque luego si me pasa, chile Es lo que menos quiero Ah no, aquí hay mucha gente Loco Aquí hay mucha gente Ay mamadísimo A ver, ahorita vamos subiendo al pego Es especial porque te dan un chingo de puntos Y lo que también me gusta porque De vez de Voy a tener todo y luego no me va a faltar algo Lo que siento muy raro Ah Ok Pero porque no, no Vamos Aquí, aquí, aquí Ok Aquí va a ser mi casa ¿Dónde me? Ya puta madre Ya me voy a ir Ya me voy a ir Y listo Porque debe ser la única que voy a tener que hacer en este capítulo Voy a hacer una casa en otro sitio Fuera de cámara No, 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 fuera de cámara No lo voy a hacer Tal vez me he quedado aquí vivir porque está guapo Primera jarra A ver Pergamero mejor dicho ¿Dónde está jugando? Juego de 8 Sube un montón de nivel Me llamo Fulanito Ahí está Ahí está Bro, ya tengo el agosto Este celular está todo tocho Está tochísimo Bro Bro, ya me voy a hacer una casa de piedra Loco 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 Ya puedo ser un pico de metal Soy mamis Uh, puerta enorme Mamis Vamos 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 Listo Vamos 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 Aquí, aquí Una buena casquita Una buena casquita de baja Aquí 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 Vamos 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 Ahí está Ahí está Vamos A ver Vamos 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 Bien Yo con una casita 6 3x6 Estaría guapa Mucho pedir Mucho pedir Pero estaría guapa Ya vamos La comida O sea, va a ser difícil ahorita Muy difícil No muy, pero va a ser difícil Voy a hacer una casa, creo A lo mejor una casa fuera de cámara Bueno, ya voy a ser monarco, sinceramente Ahí está ¿Dónde hay piedra? Loco Opciones Ahí está Con razón de si el sol está tan Tan oscuro Ay Digo tan brillante Loco, no hay piedra Loco, no hay piedra Ya 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 tiene una piedra Cómo quedó ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde hay piedra? Acá. ¿Por qué no se da piedra? Hay una mega dura ¿Dónde hay piedra? Aquí hay que hacer esto Aguapas Aguapas no, pero Tampoco te agradece porque Molesta mucho Loco Loco, loco, loco ¿Dónde es que en serio es el buja ancestral? ¿Por qué? ¿De qué hablan? Coronavirus Madre morita